Hola, ¿cómo están? Soy Federico Larroca. Bueno, en este video vamos a estar hablando sobre dos tópicos muy interesantes y muy importantes. Primero, la revolución industrial, la primera revolución industrial que se da del año 1760 hasta el año 1780 más o menos. Como bien sabemos, la revolución industrial no es única en la historia, sino que se dieron varias y podemos decir que estamos presenciando la tercera o cuarta incluso revolución industrial. Algunos dicen que es la tercera con el tema de internet y todo eso. Muy interesante pensarlo así. Antes que nada me gustaría aclarar que voy a tocar entonces dos tópicos. El tema de la primera revolución industrial por un lado y el segundo tópico, los levantamientos obreros o la primera era de los pueblos, muy importante también, que es otro texto que se llama La era del capital. Creo que también escrito por Eric Hobsbawm. El primero en el que me voy a basar es Industria e Imperio, también de Eric Hobsbawm, ambos. Muy interesantes. Y hay que decir también que para el que no conoce muy bien Eric Hobsbawm, uno de los historiadores más importantes de la historia, él tiene un trasfondo más que nada tirado al socialismo, más tirado al comunismo socialismo. O sea que no estamos hablando de una persona que esté a favor del libre mercado, es más pro-intervención del Estado, distribución del capital y todo eso. Por eso voy a estar usando un vocabulario que haga más referencia a su biografía, y no tanto lo que yo piense o de manera tan neutral, sino también voy a estar hablando más de como si fuese de su lado. Lo aclaro por las dudas. Bien, entonces vamos a definir lo que es la revolución industrial. La revolución industrial es un movimiento que incluye lo que son las innovaciones tecnológicas, pero es un movimiento social que se da en Gran Bretaña a mediados y fines del siglo XVIII, como dije, en 1760-1780. Es el crecimiento sostenido de innovaciones tecnológicas, de volúmenes de producción, como también de la parte social. Hay un cambio social que está aninado a lo que es la revolución tecnológica por sí misma. Entonces, Eric Hoffman se pregunta a lo largo del texto, primero, por qué se da en Gran Bretaña. Él dice que no va a explicar por qué se da en Europa, porque ya eran potencias, esos países y todo. Pero primero se pregunta por qué se da en Gran Bretaña y también por qué se da en 1760-1780. ¿Qué pasó que tenía que pasar todo esto? Entonces, voy a decir primero por qué razones podemos decir que no se da en Gran Bretaña. O sea, hay razones que podrían parecer que se dan en Gran Bretaña, pero no son en realidad, como que son falacias. Primero los factores climáticos, él dice, después algunos factores sociales iniciales, ¿no? Obviamente él los determina como factores exógenos, que no tienen modificaciones y ya están dados. Como lo habíamos visto en economía hace un tiempo. Entonces, son factores climáticos, factores territoriales, más que nada. Podemos decir también por revoluciones tecnológicas anteriores. No, no, hay un tema, hay un cambio social interno de Gran Bretaña que lo hace único. Primero decir que en la Inglaterra en 1750 ya estaban dadas las condiciones sociales y económicas. Y ya estaba bastante desarrollado el territorio uniformemente hablando. Exceptuando a Irlanda, por ejemplo, y algunas partes de Gales también, dice el autor. Además, había una gran acumulación de capital para invertir por parte de la nación. Y podemos decir que estaban dadas las condiciones económicas, más que nada. Que de esto se va a tratar mucho el tema económico para que se dé la revolución tecnológica. Y se había conformado una economía de mercado a escala nacional. ¿Esto qué significa? Que hay un gran sector manufacturero y hay un gran aparato mercantil o comercial ya instalado en Gran Bretaña en la época. Lo cual lo diferenciaba de otros países. Aparte podemos, no sé, pensar en algunos países que podrían ser rivales económicos a Francia. Recordemos que en 1760, 1780, ¿qué estaba pasando en Francia? Bueno, estaba ya la pre-revolución francesa. Francia era una monarquía, no tanto como el caso de Inglaterra, que era una monarquía constitucional parlamentaria. No, monarquía parlamentaria, mucho más libre, con un estado más formado y separado de la corona. Mientras que en Francia todavía sigue siendo un modelo bastante viejo, bastante extenso, antiguo. Además hay un factor importantísimo en Gran Bretaña que es que había grandes transportes y comunicaciones muy baratos y rápidos. Ya en la época muy bien desarrollados en la propia Gran Bretaña. Además de tener las colonias como base fundamental y específica. Que eso lo vamos a ver en la parte de mercado interno, externo y todo eso. Entonces, en las condiciones iniciales, además podemos mencionar que Gran Bretaña era una isla, es una isla en realidad, si analizamos geográficamente hablando. Y al ser una isla está directamente separada de todo tipo de conflictos que haya en la época, como lo era el caso de, bueno, como decimos, 1660. Se presenta ya algunas guerras, algunos problemas momentáneos. Esto es un comentario propio de la profesora. Pero más que nada esos cuatro puntos anteriores que me refería. Había mucho capital para invertir. Ya había una gran escala de mercado nacional y facturos ya desarrollados. Ya tenían buena tecnología, Gran Bretaña, ya estaban las condiciones sociales y económicas dadas. Y también había buen transporte y comunicaciones muy rápidos que, al ser una, como dije, una isla, se podían conectar muy fácilmente con unos canales de comunicación. Entonces, por esas razones podemos dictaminar que se da en Gran Bretaña. Ahora, específicamente, ¿por qué se da la revolución industrial? ¿Qué es específicamente? Como lo dije, es una innovación tecnológica no muy compleja la primera revolución industrial. que tiene que ver más que nada con el sector textil, las máquinas a vapor y todo eso. Y la dan los pequeños empresarios. Esto dice Hobson. Que la revolución industrial la dan los pequeños empresarios y artesanos, más que nada calificados, tradicionales. La dan entre ellos, es un movimiento entre ellos. ¿Qué significa esto? Significa que la dan las pequeñas personas. La microeconomía empieza y como que impacta en toda la macro. Si lo queremos analizar económicamente, la dan los pequeños agentes, la revolución industrial. ¿Y por qué se da? Porque los mismos se dan cuenta de que estaba cambiando el modelo de negocio. Esto quiere decir que en la época, por ejemplo, lo que generaba más ganancias eran los productos caros, los artículos de lujo y todo. Y esos artículos de lujo se dan cuenta de estos artesanos, estos pequeños empresarios, que si lograbas masificar la producción de lo que sea, ya sea de artículos textiles, de una variedad de productos, si lograbas masificarlos, ibas a tener mucho más alcance a los mercados y todo esto. Entonces, esta revolución se da por los pequeños empresarios y artesanos. Para eso se necesitaban las innovaciones, para poder llegar a más mercados, masificar y ganar mucho dinero todos. O sea, podemos decir, como dice en palabras de Hoffman, la revolución industrial es una revolución netamente capitalista o necesaria en el capitalismo. Que es personas buscando su propio beneficio y generando más ganancias para todos. Básicamente. En el caso inglés, ¿cuáles son los factores fundamentales que prenden la chispa para que se dé todo este caldo de pequeños empresarios buscando más ganancias, teniendo las condiciones necesarias y todo? Como dije, son tres. El mercado interno, el mercado externo y por último, el que más le interesa a Hoffman, el gobierno inglés. En el caso del mercado interno, ya era muy grande, era muy estable y durante la revolución industrial creció mucho, pero mucho su población. ¿Qué quiere decir que haya crecido la población? De que al ser masificados la producción y al tener tanta, a incluir tanta gente en su producción, justamente al crecer la población que justamente se dio, fue como una coincidencia, no es que producto de la revolución creció la gente, sino que fue todo al mismo tiempo, paulatinamente generaba más mercados y mucha más gente. Hay un gran mercado urbano para los alimentos y combustible, lo que generó más inversiones en el transporte interno. Entonces, al haber más inversiones en transporte interno, bueno, se daba una cosa, un efecto domino. Más inversiones en transporte interno, necesitaba más vapor, digamos, más maquina de vapor, más carbón. Lo mismo, genera más alimentos para las personas que los van a conducir, gente que se tardaba de un lado a otro y mucha más gente. Genera ese como una explosión de consumo y de ganancias para todos. Por parte del mercado externo, había muchas industrias, pero la exportación crece muchísimo, muy velozmente, por un sistema colonial. ¿Esto qué quiere decir? Que un suministro grande, por parte de las colonias, quedan clientes totalmente monopolizados por parte del gobierno inglés. Quiere decir que el gobierno inglés aprovechaba y lo que generaba en producción, tanto de mercado interno como para exportar, directamente se lo suministraba a las colonias, como un cliente adicional. Tienen contexto monopolizado, sin impuestos, lo que generaba muchas más riquezas para el Estado, para el gobierno. Además de una gran y una fuerte intervención estatal, que ese es el factor número 3. Pero que generaba también que dentro de las colonias se pudiera conseguir materia prima y viceversa. Esa materia prima se importa, se hacen los productos y se venden a las colonias y entre sí y todo. Lo que generaba un gran comercio a nivel nacional y puedo decir internacional también, incluyendo las colonias. Y por último, que el gobierno inglés tenía adelante, o había llevado adelante, políticas muy agresivas, económicamente hablando. Políticas que se han ido muy agresivas, motivadas por intereses comerciales, netamente comerciales, y manufactureros. El mercado interno era como una base y amortiguador de las exportaciones, justamente respaldadas por la ayuda gubernamental. ¿Todo esto qué quiere decir? Que, por parte del gobierno estatal, se entregaban ayudas a los pequeños productores, a los empresarios. Y además, esas ayudas eran también para exportar. Estos productos después que se importaban por ahí las materias primas, se usaban para la producción y viceversa. ¿Cómo podemos concluir? Y, como ustedes quieren pensarlo indirectamente, que Eric Hobson dice que no solo esta revolución de los pequeños empresarios por conseguir más ganancias, por este modelo capitalista, no me gusta usar esa palabra, pero bueno, también. No solo por eso, sino que también por estos tres factores que se da a esta revolución industrial. Por parte de ellos queriendo ganar más ganancias. También por las ayudas estatales, muy importantes que el gobierno inglés, teniendo esa política exterior de monopolizar a las colonias, de brindar ayudas a los pequeños productores nacionales y todo eso, generaba mucho comercio y una gran explosión de dinero y de comunicaciones y de consumo a nivel internacional. Bueno, eso básicamente sería el texto de Eric Hobson. Ahora pasemos al otro texto, a la primaria de los pueblos, o lo que se denomina la era del capital. Para 1848 estalló una ola de levantamientos políticos y sociales en Francia, por ejemplo, en Austria, en Alemania, en Italia, en Dinamarca y Hungría. Pero estos movimientos, lo que es lo más curioso, son movimientos de clases sociales más que nada bajas u obreros. Y lo loco es que no tienen nada que ver uno entre otros, cada uno de los movimientos no son unificados, son movimientos sociales, pequeños levantamientos que después se hacen como muy fuertes dentro de los países. Tuvieron un muy fuerte impulso inicial, como digo, para 1848, pero en los pocos meses fueron muy sofocados, fueron fuertemente sofocados y derrotados para luego restablecerse gobiernos mucho más moderados. Más como estos gobiernos nuevos, como estos países que nombre, que se restablecen, como que toman en cuenta estas quejas sociales y obreras que se van dando. Justamente estas revoluciones se han contra gobiernos monárquicos, como países grandes, penas naciones, poblados. Podemos ver una diversidad de cosas, ¿no? Acá hay una cosa interesante, como esto yo lo tengo anotado en mis notas, que dice así. Por una de las primeras veces Francia no tiene nada que ver, como que Francia no lidera el movimiento a nivel nacional. No es donde se da la parte más radical, sino que se da en otro lado, que es en el Imperio Austríaco, en Austria-Hungría. En el Imperio Austríaco, todavía es el Imperio Austríaco. Había algunos rasgos más que nada nacionalistas e independentistas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta por parte de Austria, o el Imperio Austríaco. Lo cual después, más adelante voy a hacer algunos videos sobre el tema de Alemania. ¿Cuál es la semilla de Alemania? ¿De dónde sale? Y todo eso. Ahora sí, ¿cómo se daban estas revoluciones obreras que se dieron en 1848 en lo que se denomina la Primavera de los Pueblos? Como el surgimiento del socialismo. Se da por una conjunción de tres grupos. La burguesía, más que nada una burguesía radical y moderada. Y las clases bajas. Es una conjunción de esos tres. Aunque luego se rompe velozmente este vínculo que los unía a esta interalianza que hay entre clases. La burguesía radical quería repúblicas democráticas unitarias. O sea, que estaban fuertemente impulsadas por el nacionalismo. Las burguesías más radicales. Querían separarse de estas monarquías, de los reyes y todo eso. Y querían una propia nación impulsada fuertemente por el nacionalismo. Los moderados crean una monarquía constitucional. Es decir, directamente conservar, como lo hemos visto en el caso de Francia, de la revolución francesa. Los moderados que todavía conservaban a la monarquía constitucional o parlamentaria. Y después los jacobinos, los que eran más radicales, querían la república. Bueno, acá sucede lo mismo. Una monarquía constitucional, federal. Con más conciliación, más tranquilo. Entre este movimiento y la monarquía. Y las clases bajas. Querían una revolución social fuertemente violenta. Una reforma estructural total. Y esto es muy importante lo que genera un gran conflicto entre estos tres grupos. Un ataque a la propiedad privada. Eso es lo que los separa a las clases bajas de los moderados, por ejemplo. Lo cual, esto último, como dije, el ataque a la propiedad privada. Algo que ya se postulaba en el capital de Marx y viceversa. Como para hacer una revolución social se necesitaba atacar el capital y todas esas cosas. Genera un gran temor en la burguesía moderada. En las clases medias moderadas. Entonces es lo que decide separarse de las clases medias moderadas de las bajas. Ahí justamente surge el socialismo posteriormente. ¿Por qué? Porque no había una gran organización por parte de las clases medias bajas y las bajas. Entonces el socialismo surge para organizar estos movimientos más que nada sociales. Que buscaban abolir la propiedad privada. Querían el bien común para todos. Que no hayan privilegios, igualdad y esos principios universales básicos. Entonces podemos decir que en 1848, en esta primavera, se da la única o la última revolución general en Europa. Ya de las pocas que quedan. Pero se dice que se pueden llegar a dar cambios sin violencia como estos levantamientos sociales que hay. A partir de ahí se da el fin del absolutismo. Como progresivamente las fuerzas conservadoras se incorporan a la política moderna. Y empiezan a pelear por la opinión pública. Más allá de todo. Entonces como dije, los moderados por su lado se separan de estos dos grupos. Deciden empezar a pelear por los puestos políticos. Lo mismo pasa por los radicales, se dan cuenta que no es por ahí. Las clases medias, el liberalismo, la democracia política, las clases obreras también se incorporan al panorama político. O sea, a partir de este enfrentamiento, de esta disputa y después de esos principios de atacar a la propiedad privada. Los mismos se asustan. Y deciden que cada uno ir por su lado. Las clases medias bajas y las bajas se organizan mejor por el socialismo. Los más radicales pelean por los puestos políticos los mismos que los moderados. Pero todos llegan a la conclusión de que las revoluciones no tienen por qué darse de manera violenta. Por lo menos en Europa en general. Ya vamos a ver después que en Rusia no ocurre eso. Con la famosa revolución rusa en 1914 y sucesivamente. En 1916 y demás. Así que bueno, esa sería la primavera de los pueblos. No quedaría mucho por decir. Es como entender que esa es la semilla del socialismo de ahí en más. Y tomar en cuenta que estas revoluciones, estos países que nombré. Los nombro de nuevo en Alemania, en Austria, en Francia, en Italia, en Dinamarca, en Hungría. Justamente se dan por movimientos nacionalistas. Y entre tres grupos sociales principalmente. Entre la burguesía moderada, la radical y las clases obreras o las clases bajas. Y que como dije, después de 1848, esta primavera de los pueblos que fue muy corta, fue muy momentáneo. Y para Hobson decía que faltaba más organización, que faltaba un movimiento más unificado. Y como ya sabemos que él es pro de eso. O sea, como una germinación del socialismo, como clase política. Y bueno, se incorporan las clases medias, el liberalismo, la democracia política, al panorama político. De ahí en más. Entonces eso sería todo. Estos dos textos. La primavera de los pueblos, y la era del capital. Y el primero, que era Industria e Imperio, de Eric Hobson. Espero que les haya servido y les haya gustado. Nos vemos.